Volvemos a la posición inicial y la chica y el chico suben los brazos al mismo tiempo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En ese momento repetimos el llamado y el call Y 1, 2, 3, 4, ha sonado el merengón 1, 2, tira, completo el coro, ataca, vuelta, viene sillita En 1, 2, 2 vueltas a la chica, 7, hacia el otro lado En 1, 2, tira, ataca, 1, vuelta, sillita dos veces 1, 2, centro Y volvemos con los aplausos Y el chico y la chica van hacia su derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, círculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ha llegado el merengón Ha sonado el merengón A bailar con mucho sabor Ha sonado el merengón Santo Domingo lo bailó Ha sonado el merengón Y el récord lo rompió Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón A bailar con mucho sabor Ha sonado el merengón Y el récord lo rompió Ha sonado el merengón Dominicana no bailó Ha sonado el merengón Compriendo un récord para el merengue Vamos todos juntos